¡Suscríbete al canal! Hiciera algo por ella que yo no puedo hacer. Si no has podido hacerlo, no pasa nada. Sí, pero bueno, se enojó un montón, se siente incomprendida, está molesta, se ha ido de la casa con su maleta, con su niño y ahora están sentados los dos ahí en la vereda de la calle esperando no sé qué. No puedo creer. Bueno, a ver, yo no conozco tanto a Tere, pero creo que es de las que se montan dramas, ¿no? Es como mi hermanita menor, Xavi. Pues los hermanos menores tienen que madurar, es así. Bueno, ahora sí me tengo que ir. Oye, ya lo sé que te tienes que ir, pero que agradezco ese tiempo que hayamos estado juntos, aunque sea un minutito. Un ratito y un besito. ¿Te he robado un besito? Sí. Tengo una cosa para ti, antes de que te vayas. ¿Qué cosa? Un verso fresquito, fresquito. A ver. Sí, dice... Hoy la tierra y el cielo me sonríen. Hoy en el fondo de mi alma está el sol. Hoy te he visto, te he visto, te he visto. Hoy creo en Dios. Ay, qué hermoso. ¿Sí? Ay, bueno, bueno. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Bueno, es una versión inspirada en este momento de mi amigo Gustavo Adolfo. ¿Gustavo Adolfo? Ajá, Becker. Ah, bueno, ahora sí. ¿Te acompaño? ¿En serio? Sí. Ya, pero un poquito nomás. Va, va. Y otra cosita. Sí, dime. Con respecto a Tere, para que estés más tranquila. Dime. Los que se van, sí que los echen, regresan... Sin que los llamen. Ya está. Tranquila. Gracias. Está tú guapa, ¿eh? Ay, gracias. Estoy tan bien. ¿Ah? Ay. Eh, Olinda. Hola. ¿Ya almorzaron? Hace rato. Hasta me dio tiempo de lavar los platos y las ollas. Ay, gracias. Ay, que se me pasó la hora. Sí, mujer. Eso veo. Ay, Dios mío. A ver. Qué barbaridad, ¿no? Cómo se ensucia todo tan rápido. Ay, sí, hay un polvo acá. Olvídate. Pues, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en el policlínico? ¿En dónde? ¿Eh? ¿No fuiste a sacarte una cita y un chequeo a la vez? Eh, sí, claro, claro. Es que me llamaron y me cambiaron la cita. Ay, sí, qué inconveniente. Es que pesado. Sí, es que ya me tuve que volver nomás. ¿Y por qué demoraste tanto? Había una colaza ahí en el Metropolitano. No sabes, el tráfico. Sí, pues, a estas horas es bien complicado. Toda la gente entra y entra y entra y nunca deja de entrar. Parece que nunca van a salir tan largos, ¿no? Los trámites. No te preocupes. No voy a decir nada. Aunque me abran las entranías. Charito, si no tienes nada que esconder, ¿por qué mejor no lo haces con un ombligo? Todo a su tiempo. Bueno, tú sabes lo que... Ay, Tere, ¿todavía no ha regresado? ¿No los vistes afuera? ¿No? Entonces, ¿dónde se habrá omitido? A ver, te voy a llamar. Ay, claro, ¿no? Pero... No contesta. Félix. ¡Suscríbete al canal!